Continuamos, amigos míos, continuamos aún exactamente a una veintidós minutos. Ya casi tengo que despedir al Canal 11, pero leo que el Partido Comunista de Venezuela exhibe la nulidad de la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que valida la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. El secretario general del Comité Central de ese partido ha dicho que se adhirieron a la solicitud que hizo Enrique Márquez. Corre un rumor muy fuerte, no me lo tomen como válido, pero corre el rumor que la sala constitucional pudiera no ratificar la sentencia de la electoral, sino anular la elección y ordenarle al Consejo Nacional Electoral proceder a convocar a la repetición de las elecciones presidenciales en razón de el hackeo de cual fue supuestamente víctima el sistema. Corre el rumor, no lo doy por seguro, pero corre y hay que mencionar estas cosas porque es porque obviamente yo tengo que estar mencionando todo lo que escucho en el mundillo político para que ustedes sepan que lo que se escucha en el mundillo político a veces es cierto, a veces es falso, a veces son operaciones psicológicas, de todo hay en la viña del señor. Evelyn. Bueno, consejo turismo, Juan Carlos pide a las autoridades aeronáuticas a ver reconsiderar y no extender la suspensión de vuelos. Esta es noticialdia.com, la suspensión de vuelos a Panamá, República Dominicana, Perú y Chile. Ampliamos esta información, el Consejo Superior de Turismo de Venezuela alertó que la eventual prolongación de la suspensión de vuelos a República Dominicana, Panamá y Perú, además de Chile, el cierre de operaciones aeronáuticas con Chile, reduce drásticamente la conectividad aérea y representa un duro golpe para el sector. Abro comillas, el prolongar el aislamiento aéreo comercial de Venezuela representa un duro golpe para nuestro sector, el turismo y toda la cadena de valor en el ámbito nacional, el cual es considerado un importante motor económico, generador de empleo y también de bienestar, destacado a través de un comunicado. Consejo de Turismo alertó que estas medidas pueden afectar severamente el normal desenvolvimiento de todos los sectores vinculados al turismo y podrían poner en riesgo puestos de trabajo y reactivación económica del país. Estas disposiciones generan incertidumbre y perjuicios económicos, además de limitar drásticamente la movilidad de los venezolanos y restringir el flujo de turistas a nuestro país. Comunicado que emite Consejo de Turismo, Juan Carlos, importante porque, bueno, sabemos ya la suspensión de vuelo para Panamá, la suspensión de vuelo para Chile, Perú, República Dominicana, en fin, es bastante alarmante este tema también. Juan Carlos. Nosotros tenemos que despedir el canal once del Zulia, es la una veinticinco, despido también la ciento dos punto nueve, vamos a un pequeño corte comercial y luego me permites, por favor, hacer un breve análisis sobre la posición de la gente de Consejo de Turismo. Ya regresamos en un momento. Ya regresamos a punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Yo comentaba en la mañana, lo comento ahora nuevamente, la decisión del gobierno venezolano de castigar a los venezolanos que van y vienen a Chile, así como ha castigado a los venezolanos que van y viene a Panamá, así como han castigado a los venezolanos que van y vienen a República Dominicana. ¿Por qué razón el gobierno venezolano toma esa decisión tan insensata, en mi opinión, de afectar la conectividad de los venezolanos? Y lo digo de este modo, Delcy Rodríguez está en Rusia, se fue con el avión más grande que tiene con Viasa, un avión de 322 pasajeros para movilizar a una persona. Eso solo lo hace cuando se hace, cuando se tiene el poder y, en mi opinión, cuando se abusa del poder. Entonces, el poder no tiene problemas, el poder viaja en los aviones del Estado, los ciudadanos viajan en aviones comerciales. Entonces, ustedes ven que esa es una sanción que aplica, que a Venezuela, que no le gusta que le apliquen sanciones, aplica sanciones y afecta a sus propios ciudadanos, dejándolos sin conectividad. Ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos, que lo de el gobierno de Nicolás Maduro es de doble rasero. O sea, a ellos no les gustan que les apliquen las sanciones, pero ellos aplican sanciones a sus ciudadanos, aplican ese tipo de sanciones que afectan al sector, a los ciudadanos comunes y corrientes, afectan al sector económico, en términos de la gente que viaja para hacer actividad económica, afectan al sector turismo, porque paralizan la actividad turística de gente que va y viene, que viene a Venezuela, algunos que vendrán a Venezuela en plan de turismo o que salen de Venezuela en plan de turismo. Todo eso se ve afectado por una sanción que le aplica el gobierno de Maduro a los venezolanos. Yo creo que no tienen, tienen el poder de hacerlo, pero no tienen, en mi opinión, el derecho de hacerlo. No tienen el derecho de dejar ahora que la gente se vea obligada a cruzar la frontera a pie para poder tomar un avión, para ir a Panamá, para ir a Dominicana o para ir a Chile a visitar a su familia. No tienen derecho a sancionar de ese modo a los venezolanos. Me dicen que tengo listo a mi compañero Carlos Bucategui, el Miura, desde Medellín, Colombia. Adelante, Carlos. Saludos cordiales, una feliz, feliz tarde para todos desde Medellín, Colombia. A quien le salude esta hora a su amigo de siempre, Carlos Bucategui, el Miura, para el programa A Punto. Cae en Bogotá, dominicano pedido por extradición en España por narcotráfico. Bueno, alcaldes están resignados con Gustavo Petro, los recursos del gobierno no llegan y no van a llegar. La CREA ordena suspender la construcción de la estación de servicios en Puerto Colombia. Asesinan a guardia del INPEC tras la salida de turno de la penitenciaría del Bosque. Pero viviendas también han durado 51 horas sin servicio eléctrico. En la costa Caribe, la empresa Media Luna y la empresa minera Cerrejón construyen tres nuevas enramadas en la Alta Guajira. Desde el norte de Santander, conductores denuncian que una mujer se lanza frente a las bucetas para exigir dinero en la ciudad. Rescataron a ocho migrantes abandonados en un callo de cerca de San Andrés, seis de ellos venezolanos. En Antioquia, Segovia, capturaron a peligroso cabecilla del ELN. Lo insólito no es esto, pero a los dos días lo enviaron para su casa. En Cúcuta, el barrio San Miguel está ligado al calzado y al microtráfico. Desde la Guajira, alcaldía de Río Hacha prohibió todo tipo de actividad en la desembocadura del río Ranchería frente al mar Caribe. Tras más de cuatro años, proyecto para llevar agua potable al norte de Santander sigue sin avanzar a pesar de millonarias obras. Bueno, campesinos de Boyacá se sumaron al plantón del sector lechero y ganadero del país frente al Ministerio de Agricultura. Tribunal de contenciosos del Departamento de la Guajira anuló acto de elección del alcalde de las Aguas del Pilar. Torreciales aguaceros en la costa Caribe. Nos despedimos esta hora, será hasta el día lunes. Feliz fin de semana para todos. Carlos Jucateguermura, Tiz de Colombia, Medellín. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. El foro penal denunció el traslado de 103 presos políticos, todos aprendidos en medio de la situación postelectoral. Los trasladaron desde el centro penitenciario agroproductivo de Barcelona, que se llama Puente Ayala, a otras cárceles en el centro del país. Los presos que están en tocorón en este momento están en huelga de hambre porque han perdido 10 kilos, denunciaban defensores de los derechos humanos, 10 kilos promedio han perdido los presos políticos porque la alimentación aparentemente es terrible en ese penal y al llevarlos lejos de sus familiares impiden al mismo tiempo que la familia les lleve alimento, el usted está, nadie, nadie, Dios no lo quiera, es la palabra. Si usted está preso en Maracaibo, bueno, y su familia está en Maracaibo, su familia le puede llevar comida y usted no ser una carga para para la cárcel o no tener que comer la mala comida de la cárcel. Pero si a usted se lo llevan para tocorón en el centro del país, su familia no puede ir todos los días a llevar de comida. Entonces usted está absolutamente condenado a comer. Si la comida es mala en los hospitales, imagínese usted cómo será la comida en las cárceles venezolanas. Evelyn Castro. María Corina Machado sobre apoyo internacional dice lo siguiente, la disposición a actuar nunca ha estado tan clara. Revisemos esta nota que la tenemos en el portal del diario versión final. María Corina Machado, líder opositora, agradeció el apoyo de diferentes países que desde la Asamblea General de la ONU en Nueva York han alzado la voz a favor de Venezuela. De la misma forma subrayó que no es conflicto más prioritario hoy en Occidente que lo que está ocurriendo en nuestro país. María Corina Machado explicó que durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas muchos presidentes manifestaron su apoyo a la soberanía popular de Venezuela, señalando la urgencia de actuar para frenar la crisis en el país. Esta movilización no sólo se limitó a los eventos oficiales, sino también a numerosas actividades paralelas. La disposición, dice María Corina, a actuar ha estado tan clara como, ha estado, nunca ha estado tan clara como ahora, dijo así. También expuso que la crisis venezolana no se puede resolver ignorando las violaciones de derechos humanos. Y afirma que aceptar este tipo de abusos es ir en contra de la propia democracia. Este no es un tema de una elección en la que podría haber algo de fraude. Este sería el fraude más grande de la historia de Occidente, escribió y dijo también así María Corina Machado a los medios de comunicación. Juan Carlos. Yo no sé si ustedes lo han visto, les recomiendo que lo vean, está en las redes sociales, el abogado constitucionalista Oscar Arnal estuvo en Globovisión. Globovisión, estar en Globovisión es muy difícil para el periodista que está entrevistando, porque él está en medio de una censura terrible que le aplica el canal. Entonces Oscar Arnal lo presionó a mi querido amigo Carlos Peñalosa, me dio cosas con Carlos, lo que le pasó. Le dijo dame tu cédula para que tú veas. Aquí está y el periodista bueno, pero tengo que identificar. No, no, dame tu cédula. Y el muchacho le dio la cédula veintiuno, no sé cuánto tal. Y le dijo aquí está tu centro de votación. Tú votaste aquí. Sí, yo voté ahí. Bueno, allí Maduro sacó setenta votos y y y González Urrutia sacó trescientos veinte veinte votos. Te diste cuenta. Aquí están las actas. ¿Dónde están las actas del gobierno? Yo le veía la cara al periodista porque si Carlitos hubiese estado en otro medio de comunicación, no hubiese la cara, no le hubiese cambiado, pero era un poema porque estar en un medio que no te deja ser periodista, sino que te deja ser hacer preguntas condicionadas a los intereses políticos del medio es una cosa por lo demás horrorosa, pero me me pasó, mis queridos amigos, me 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 pareció una cosa impresionante ver la cara, no la del doctor Arnal, la del periodista Carlos Peñalosa. Hago una corrección gracias a Yasmín Atencio, la huelga de hambre es en el rodeo dos. Allí es donde está la huelga de hambre de los presos políticos y hoy es el día de los contadores. Hay una actividad en el colegio de los contadores. Pónmelo en pantalla, Yasmín, hay rumba en el colegio de los contadores. Nos invitó James Ramos a ir a bailar. Ahí está, va a estar el proyecto Candela Madero Show, va a estar un montón de artistas. Ustedes van a poder ir balance, gaitero, parranda bacana. Ustedes van a poder disfrutar de una noche extraordinaria en el marco de este aniversario. Va a estar Homero este viernes 27 de septiembre en el gran salón, en el salón mayor de el colegio de contadores. Y también la escuela de trabajo social nos envía un player para promover un evento que tiene la escuela. El director de la escuela es un señor, un señor comunicador, analista político, es un hombre brillante. La escuela de trabajo social invita a los conversatorios. El lunes desafíos del trabajo social en la actualidad con la doctora Carmen Rosa Blanco. El lunes 14 violencia contra la mujer en el Zulia con la doctora Ana María Castellano. El lunes 21 prevención en el consumo de sustancias psicotrópicas con la del licenciado Elvin Llamarte. Y el lunes 28 por qué leer es tan aburrido del escritor Luis Perozo Cervantes. Hay lecturas de lecturas, diría yo. Hay unas que son aburridas y otras que no son tan aburridas, pero ciertamente hay lecturas aburridas y hay otras que no, que no lo son. Evelyn Castro. Bueno, Juan Carlos, estoy por acá abriendo también para hacerles llegar a nuestra audiencia los mensajes que nos dan y que nos escriben día tras día y cuando comenzamos el programa. Esto está repleto de mensajes. Permítanme por acá para ver si puedo leer algunos mensajes. Voy de arriba hacia abajo. José René Núñez dice, buenas tardes, Juan Carlos, saludos y bendiciones para ti. Y Evelyn Castro. Maduro dice que no hubo ningún político muerto en elecciones, pero y los 25 muertos y los 2.000 presos, ¿cómo se les llama? Se pregunta así José René Núñez. Jorge González dice, saludos, bendiciones en el nombre de Dios. Ramón Reyes dice, buenas tardes, Juan Carlos. A ver, permítanme por acá. Buenas tardes, Juan Carlos. Saludos. También nos escriben desde Cabimas. Saludos desde el municipio Cabimas. Un fuerte abrazo también para la gente de Cabimas. Lili Prieto en Buenas tardes. Buenas tardes desde Canadá. Movilizados en 20 ciudades en la protesta mundial de mañana. Viva Venezuela libre. Escribe así Rubén González de Canadá. Edgar Herrera. Buenas tardes, Juan Carlos. Ese señor no entiende cómo le eligieron diputado al señor Bernabé. Ese señor no hace política. Lo que está allí es por lo que le dan los chavistas. Bueno, sin comentario, pero parte de una realidad. Por cierto, el ministro Héctor Rodríguez promete, escuchen bien los maestros que nos están sintonizando. Héctor Rodríguez firmó convenio para construir más de 20 mil viviendas a docentes. Ampliamos esta información que la tenemos en el portal de noticia al día. punto con el ministro para la educación firmó este jueves 26 de septiembre un convenio por el ministerio para amistad y vivienda con el fin de iniciar la construcción de las primeras 25 mil viviendas para los docentes. La información la dio a conocer por medio de su cuenta en la red social Instagram, donde afirmó que este es el primer paso para mejorar la calidad de vida de todos los maestros y maestras venezolanas. Asimismo, Héctor Rodríguez pidió a todos los educadores organizarse y llenar toda la información escuela por escuela y ordenar las prioridades. No vamos a descansar hasta que cada maestro de este país tenga su vivienda digna. También indicó que habrá una línea de crédito para reparar techos y paredes para aquellos profesores que tengan su vivienda, me imagino, en mal estado y productos de que como obviamente su sueldo no les alcanza, obviamente no pueden. Reparar tu vivienda. Así lo afirma y está en la red social de Instagram del ministro de educación Héctor Rodríguez. Qué te parece Juan Carlos? Bueno, a mí me parece una maravilla. Eso no lo pueden pagar los maestros porque el maestro no tiene con qué pagar. Si no puede pagarle la comida a su familia, mucho menos va a poder pagar una vivienda nueva. La vivienda, si es nueva, bueno, bienvenida a la vivienda nueva para el maestro. Si es remodelación de vivienda, bueno, es remodelación de vivienda, pero lo que pensaba era lo siguiente. Los maestros se les ha pedido que se sonifiquen así como sonifican a los alumnos lo para tenerlos a todos que vivan en el mismo sector, en la misma área donde está la escuela. A los maestros se les pidió lo mismo. Entonces la misión vivienda no podrá ser edificios como hace para la población general, porque el maestro no puede, no pueden asinar a los maestros en un sitio porque los problemas de los maestros ante los bajos salarios es movilidad. Entonces, si van a hacer casas, van a tener que hacer casa por casa donde el maestro viva es donde le tienen que hacer la casa, donde el que esté cerca de la escuela, la casa en el no le puedo, no lo puede lanzar para ningún otro lado porque les pidieron que se sonificara. Ya eso ocurrió el año pasado. Pedirles que fueran a vivir cerca de la escuela. O perdón, no que fueran a vivir cerca de la escuela, sino que se cambiasen de colegio para que en el colegio más cercano a su casa, el maestro diese clase allí para que no tuviese que tomar transporte público, sino que pudiera ir a pie. Entonces esto es una situación que va a tener que evaluar perfectamente cómo va a desarrollar esa estrategia los señores, los señores de el gobierno nacional de la misión vivienda. ¿Cómo van a hacer para pagar la vivienda que le van a construir a los maestros? Bueno, con el dinero público, con el dinero público tienen que brindarle al al educador y nada habla el gobierno del salario del educador. O sea, el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno no es que el gobierno de Maduro sigue con esa política absolutamente neoliberal de no tocar los salarios, de mantener los salarios lo más bajos posible, intentando recuperar la economía con la sangre del trabajador. Y yo te digo con la sangre del trabajador, Evelin, a ver, cuando vivíamos en la esclavitud, vamos a analizar esto entre todos, mis queridos amigos. Cuando vivíamos en la esclavitud, el dueño de los esclavos les tenía que hacer un galpón para que vivieran los esclavos. O sea, les daba casa, casa común, pero les daba casa y les tenía que dar comida. Para que los esclavos pudieran seguir trabajando, tenían que estar alimentados. Muy bien. Ahora, el trabajador gana para comer. Ni siquiera gana para tener vivienda. Por lo tanto, el trabajador está en este momento en una situación de semi esclavitud. No es el propietario de la empresa donde trabaja, no es dueño de su vida, no es dueño de él. Ciertamente ya no es esclavo de ese modo, pero es esclavo porque gana lo mismo que ganaba un esclavo. Al esclavo le daban la comida por su trabajo. Bueno, el trabajador mal come y es lo único que puede hacer con su trabajo. Eso se llama liberalismo salvaje, diría el Papa Juan Pablo Segundo. Ese es el neoliberalismo salvaje que le ha aplicado Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos. Salarios de hambre para los trabajadores venezolanos. Eveli Castro. Por supuesto, salarios de hambre que obviamente medianamente les permite alimentarse porque realmente no logran tener la cantidad de proteínas necesarias, la cantidad de vegetales, de nutrientes, absolutamente nada. Miren, nos escribe Jonathan Núñez, periodista, que siempre está muy acucioso con la información del sector San Jacinto que sigue pasando por situaciones complejas. Aquí en el sector 7 denuncia Jonathan Núñez que hay dos familias en el sector 7 de San Jacinto en Maracaibo que tiene dos días sin electricidad debido al desprendimiento de unas guayas de alta tensión. Esto está en el poste G17J01. El reporte es el 2392. Repito, dos familias que tienen más de dos días sin electricidad en el sector 7 de San Jacinto en Maracaibo. Desprendimiento de guayas. Nos pasa la fotografía de las guayas y lamentablemente, bueno, estas familias están afectadas. Revisamos, seguimos revisando, Juan Carlos, los mensajes que nos envía nuestra audiencia. Buenas tardes, Juan Carlos. Soy Ramón Reyes desde Cabima. Buenas tardes, buen provecho. Aún no almuerzo, dice Soraya Expósito. Buenas tardes, señor Juan Carlos. Y a todos por aquí en el chat, bendiciones. Rubén González dice, buenas tardes, desde Canadá movilizado. Bueno, esto ya lo leía. Jorge González, los mejores políticos de nuestro país se fueron hace tiempo. ¿Murieron o se retiraron? Ahora la oposición no es enemiga de la oposición. Es enemiga de la oposición. ¿Cómo sobrevive el pueblo en el nombre de Dios? ¿Cómo sobrevive el pueblo en el nombre de Dios? Esto lo plantea Jorge González. BN González, bueno, escribe, Última hora, el líder de Hezbollah dice que Ubitra, hasta Naranás, podría haber muerto en el reciente ataque. A ver, aéreo contra Beirut. Juan Mustiola, que, a ver, un vistazo para Maracaibo, el Dios dado, porque el señor Madroñero tiene más policía que, ah, bueno, que le pide al señor ministro, Dios dado Cabello, que eche un vistazo aquí en Maracaibo, porque el señor Madroñero, me imagino que se refiere a Fidel Madroñero, tiene más policías que un comando de la Policía Nacional Bolivariana. Y también le faltó decirle a los policías que también dejen el matraqueo, dice Juan Mustiola. Los policías trabajan cuidando comercio de escoltas por los bajos sueldos. Mejoren los sueldos para poder exigir, dice el abogado Daniel Acosta. Y revisamos información por acá, Juan Carlos, que les teníamos a nuestra audiencia. Padrino López dice, tenemos los hombres preparados para enfrentar cualquier amenaza. Voy a leerle nuestra información que la tenemos en el portal de Noticiero Digital. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, reafirmó este jueves, 26 de septiembre, la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender la paz y soberanía de Venezuela. Tenemos los hombres y mujeres del pueblo preparados en la ciencia y actos militares para enfrentar cualquier amenaza, venga de donde venga, con la intencionalidad de que sea, a ver, la intencionalidad que sea, y de la naturaleza que sea. Expresó así Vladimir Padrino López. También reafirmó la conciencia de los militares de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional venezolana, al asegurar que Venezuela continúa enfrentando supuestos ataques del imperialismo. Juan Carlos. Mira, aquí tengo una nota que publica nuestro portal Tercera Voz. Les pido, por favor, suscríbanse a nuestro portal. Es muy fácil. Usted está a Tercera Voz 3 era voz punto com y allí usted le da a y pulsa el espacio donde dice WhatsApp y usted entra al grupo de WhatsApp y le llega todo el tiempo la información que publica Tercera Voz y también le llegan nuestros dos programas. Le llega el análisis de la noticia y le llega a punto. Dice Tercera Voz, a dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha afirmado que la situación política del país está en su punto crítico. Según declaraciones que le ha dado a la BBC de Londres, Machado surraya la importancia de intensificar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro antes del 10 de enero, fecha clave en la que Maduro planea asumir nuevamente el poder. La oposición venezolana sostiene que las elecciones fueron manipuladas asegurando que su candidato González Urrutia ganó. Machado insiste en que la presión debe ejercerse ante de esta fecha con el objetivo de que la voluntad popular sea respetada y González pueda juramentarse como presidente de manera constitucional. Este es el momento de actuar, afirmó Machado destacando que la comunidad internacional nunca había estado tan comprometida con la causa venezolana como hasta ahora. Lo que yo no estoy seguro es de las sanciones. A mí me luce mis queridos amigos que van a venir quizá aumento de órdenes de captura de otros países en esa visión amplia que tiene la violación de los derechos humanos que le da competencia a cualquier tribunal del planeta a juzgar a un violador de derechos humanos. Si eso ocurre, pudiera ser una fuerte presión. Pero no creo que vengan sanciones generales por parte de Estados Unidos a Venezuela. Por lo menos yo no creo. Dice Juan Mustiola. Juan Carlos, yo creo que el que menos quiere sacar las Fuerzas Armadas a la calle es Padrino López porque debe tener miedo de que se le volteen aprovechando que están en la calle o que sencillamente cojan para la frontera y se vayan como lo hacen todos los días guardias y soldados. Tenemos un problema, entiendo, entiendo, yo no lo puedo asegurar, pero se informa que tenemos un problema de operatividad en las Fuerzas Armadas por escasez de soldados ante la deserción porque se van para Colombia, se van a buscar trabajo, a buscar la vida porque la vida del cuartel que en una época era un orgullo. Uno veía a los muchachos que venían de baja del ejército y venían orgullosísimos de ser soldados de baja y otros pedían reenganche para quedarse como como tropa tropa profesional. Pero ahora eso es un verdadero problema. Ciertamente, José Ramón dice yo comparto con María Corina Machado que esta lucha en Venezuela también es una lucha espiritual del bien contra el mal. Sorayita Espósito dice ciertamente José Ramón y dice Soraya sobre las escuelas a los maestros lo regalado no te permite avanzar y nunca es como tú quieras por si estas condiciones aplican. Por ejemplo, la gran misión vivienda Venezuela no da la propiedad sobre la vivienda. Por lo tanto, te dan una casa pero no es tuya. Te darán al cuido para que la vivas. Bueno, es malo o es bueno. Yo daría la propiedad si la gente me la paga. Regalada no. No se las daría regalada. Yo diría usted no tiene casa donde vivir. Bueno, aquí está la casa se la da el Estado. Ah, usted quiere comprar una casa. Bueno, vamos a vendérsela a crédito con facilidades para que sea su casa propia, su propiedad. Porque conozco muchos países en el mundo. Por ejemplo, los programas de vivienda que tiene el gobierno norteamericano no te regalan vivienda. Ellos te alquilan la vivienda. si estás en la calle, en la calle, calle, te pueden buscar una vivienda y el Estado paga el alquiler. Pero nunca te da la vivienda en propiedad porque tienes para que sea en propiedad tienes que pagarla. Evelyn Castro, adelante. Evelyn, mira, una y cincuenta y uno. Acelere con los mensajes, compañera. Vamos a acelerar con los mensajes, compañero. Mire, me encanta cuando usted dice compañero, yo me encanta. Mañana le digo camarada. No, eso sí que no me vamos a leer mensajes. Buenas tardes, operación Tuntú para la mano peluda que tiene al barrio silencio sin agua, dice Maximiliano Dávila. Ojalá. Dios sí, Dios mío santo. ¿Hasta cuándo con este tema? Carmelo Rodríguez de repetir elecciones. No, nosotros tenemos un presidente electo, Eselmundo González, el TCJ, que muestren las actas. Iván Chosnet-Wall. Felicitaciones, Juan Carlos. Esto es verdad, dice el amigo acá. Juan Mustiola, Juan, también hay que darle seguimiento a la modelo venezolana que fue violada de Medellín por un empresario gringo y apoyado por oficiales. Tenemos que levantar nuestra voz con el canciller de Colombia. Lili Pietro, esta decisión nos afecta a todos, en todo sentido, como usted dice, señor Juan Carlos. Bueno, se refiere al tema de las aerolíneas, ¿no? o de las aerolíneas, no, del bloqueo a los países, a viajar a Panamá, República Dominicana, Perú y Chile. Que Ubitra dice, yo he pensado desde hace tiempo que a Venezuela no la queremos de verdad. Nosotros no somos capaces de pelear por el país y dar la vida si es necesario. Es por ello que creo que este secuestro no va. Edio Berchouro dice, buenas tardes, Juan Carlos, saludo. José Nava dice, Juan Carlos, una pregunta, sería seria, si se da el caso de esta decisión del TSJ, daían a conocer los resultados y de dónde los sacaron si estaban hackeados. Bueno, los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral y que de dónde los sacaron, se pregunta el señor José Nava si esto estaba hackeado, si el Consejo Nacional estaba hackeado desde, ¿dónde fue que dijeron que habían cometido el atentado, el hackeo? Ay, se me escapa el país, como tal. Ah, Macedonia del Norte, Macedonia del Norte. Ok. Bueno, vamos a seguir revisando información. Dice, pero Colombia dice, con la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia se recuperó la legalidad. Esto lo indica hacia los medios de comunicación, Foco Informativo y ProColombia. El presidente de ProColombia, Carlos Luna, expresó que al cumplirse dos años de la apertura comercial entre Venezuela y Colombia, se ha reconstruido la confianza con las autoridades venezolanas, así como también con el sector empresarial. Aseguró que esperan que ambas naciones puedan verse como un complemento cierto y puedan seguir integrándose. Comentó que la frontera entre Venezuela y Colombia es un punto de encuentro social, cultural e histórico. Y añadió que con la reapertura de los países con los países fronterizos, lo que hemos recuperado es la legalidad y la formalidad. Luna manifestó que Colombia se ha vuelto en un punto de salida y entrada desde y hacia Venezuela, pero hay que ver las diferentes fronteras entre ambas naciones. cuatro. Mira, mira, aquí dice que Ubitra dice te imaginas a Evelyn siendo la jefa de la operación Tum Tum para los que cierran las válvulas y se ríen. Yo digo, mira, no es lo mismo que Evelyn te ponga las esposas a que sea tu esposa, aunque pudiera ser casi que igual. Juan, te pregunto, los Estados Unidos pueden invadir los espacios aéreos por donde pase el avión donde va Delcy. No, 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 no puede. Eso no puede. Además, Delcy no tiene un requerimiento penal. A ella no la están buscando. Por ella no hay orden de captura. Ella tiene prohibición de ingreso, tiene una sanción que no es una orden de captura. Por lo tanto, nada le va a pasar a ella ni al avión. ¿Qué hacen? Bueno, evidentemente por protección el avión de Conviasa no viajó por el Atlántico y sobre Europa hasta llegar a Moscú, sino que viajó por el Atlántico, pero por el Atlántico Sur hasta llegar a África, llegó al Níger y siguió por esa zona, atravesó África para llegar a Moscú, un mecanismo de protección según algunos analistas. A ver, el dinero de Venezuela, el sueldo no tiene poder adquisitivo, ha perdido su valor real, debe regresar la democracia a la economía con ética, moral, leyes, justicia, valores y orden constitucional, dice Luis Orlando. ¿Qué más tengo acá? Juan Mustiola, Juan Carlos, yo creo que, ah bueno, lo de, ya este se lo leí, dice Jesús Herrera, Toño, pero es una vivienda como la quiera el gobierno, no al gusto del régimen, no roja, no digo lo otro, se puso bravo, mi querido amigo, poder para poder comprar donde te dé la gana y con independencia y libertad, dice Sorayita Espósito, coincido contigo completamente Soraya, dice Lili Prieto, ante el mensaje que dice, salario decente para el docente, bien bonito te quedó eso, salario decente para el docente, vaya, maravilloso, los docentes merecemos sueldos justos, no salarios de miseria, dice Carmelo Rodríguez, una cincuenta y siete, despedimos, Evelyn Castro, despida usted, invite para mañana. Así es, voy a dar tres mensajes rápido, Sorayita Espósito dice, promesas de cumbiandero las del nuevo ministro Héctor Rodríguez, también dice Juan Mutiola, no se van a pagar con nada, lo que quieren es comprarle su conciencia, están buscando su apoyo, gracias a Dios que salga de nuevo el sol para Venezuela con una administración nueva con el Mundo González que ganó legalmente, militares magistrados, reflexiones y defiendan la verdad de la democracia, dice Luis Orlando. Bueno, nosotros nos toca despedir nuestro programa el día de hoy, nosotros, yo me encuentro con ustedes el lunes, ¿correcto? Y usted mañana, a las ocho de la mañana, Juan Carlos, con el análisis de la noticia por YouTube, apuntó con Juan Carlos Fernández. Dios me los bendiga a todos, mis queridos amigos, que el buen Dios proteja a Venezuela y a los venezolanos. ¿Cómo? Apuntó con Juan Carlos Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!